¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Perla de Ríos y tengo el gusto de acompañarlos en esta edición de Todo se Sabe. Hoy tenemos un programa sumamente interesante y vamos a empezar con lo que ha sido la noticia del día, porque el Comité Disciplinario del Partido Fuerza Popular o de la Bancada Fuerza Popular ha decidido sancionar con la expulsión al congresista Kenji Fujimori, al congresista Bienvenido Ramírez y también a la parlamentaria Maritza García. Como se recuerda, son 10 congresistas encabezados por Kenji Fujimori los que forman este grupo denominado los Avengers o los Vengadores, ¿no es cierto? Que es la facción que sigue las ideas y las posturas de Kenji Fujimori. Fueron justamente ellos los que se abstuvieron de votar en la vacancia presidencial para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Fuerza Popular les abrió un proceso disciplinario a todos y hoy hemos tenido los primeros resultados con la expulsión de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García. Se reunieron de emergencia entonces, ¿no es cierto? El grupo de los Avengers o de los Vengadores, esta facción de Kenji Fujimori y vamos a conversar esta noche con el congresista Bienvenido Ramírez, quien se encuentra en la línea telefónica con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Todo se Sabe. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por permitirnos.